hola bienvenidos a mi canal me presento yo soy nada para el que no me conozca y esto es familia y hoy es 2 de marzo sábado 2 de marzo y las niñas empiezan el lunes las dos las pude matricular suerte para mí sólo con el pasaporte porque a la fecha todavía no tenemos cédula cosas que pasan trámites que se han demorado pero no hay que seguir esperando sábado bueno señores el vídeo de la escuela porque logramos porque yo estoy preparando las dos mochilas las dos mochilas porque la escuela y me informé la lista de útiles las van a dar el mismo lunes las niñas deben regresar a casa con la lista de útiles escolares entonces el lunes sólo deben llevar un plato un jarro guaso como el agua obviamente con agua obviamente una libreta o un cuaderno en mi país le decimos libreta pero bueno un cuaderno dos lápices y por supuesto no vamos a borrar entonces eso es lo que estoy haciendo sacando yo he comprado varios ya bastantes útiles pero no se los voy a mandar todos hasta que los pidan o sea de una forma por la lista y bien organizada entonces lo que estoy haciendo es vaciando las mochilas con los útiles que los tenía guardados acá y poniéndoles sólo que van a llevar hay una servilleta y un doble para la mesa o mantelito entonces ayer terminamos esas compritas y hoy les estoy preparando las mochilas entonces hoy ustedes y yo vamos a preparar lo que es las mochilas para el lunes y el uniforme lo voy a estar preparando mañana domingo pero bueno van a estar conmigo por acá sábado domingo y lunes porque el vídeo si lo hago sólo de la entrada de la escuela va a ser un vídeo muy corto y no quiero tampoco como que meterme en la intimidad de los otros menes en la escuela entonces ahí no les voy a poder grabar mucho entonces vamos a hacer el vídeo sábado domingo y lunes y finalizamos el lunes con la despedida para ustedes va a ser un vídeo bien cortico pero para mí va a ser un vídeo largo realmente son tres días entonces otra cosa que quiero hacer hoy sábado aparte de arreglar las mochilas son conseguí esto esto de hecho lo conseguí en la escuela es una ventiladora que están en la escuela y cosa curiosa señores en la escuela de cuba sí porque vi que habían muchos ventiladores y los ventiladores y los ventiladores tenían a ver acá bueno yo conté este cartón porque me hace falta para algo que le voy a hacer a los niños que bueno ahora les digo cada caja de ventilados tenía esto que dice salón 14 o sea literal que al parecer tienen un ventilador por ahora y les comento esto porque para ustedes seguro es normal pero en cuba cuando los niños empiezan en la escuela en la primera reunión la maestra debe debe no la maestra año por año recoge dinero para comprar un ventilador para el aula por ejemplo les explico para que para que se rían junto conmigo en vez de llorar como hacemos los cubanos pues nada señores supongamos que la niña entra en preescolar que es el primer año de educación en cuba entrar preescolar hacen la reunión usted dio el dinero compran un ventilador para esa aula y la niña se pasa todo el año en esa aula con ese ventilador cuando pasan a primer grado que sería el grado posterior de preescolar vuelven a hacer la misma reunión para pedir un ventilador señores esta reunión la hacen año por año entonces yo digo bueno vamos a suponer que el ventilador que el ventilador se rompió pero todos los años se rompe el ventilador qué pasa con ese ventilador o sea no es que se compre un ventilador en preescolar ese ventilador debe quedar ahí pues no desaparecen señores misteriosamente desaparecen y año tras año van a pedir un ventilador un ventilador en todos los grados en todas las aulas cuando pasan de año pues no está el ventilador y hay que nuevamente pedir dinero ese es el misterio si hay algún cubano que sea maestro que haya sido maestro que trabaja en educación y me está viendo por acá escríbeme en los comentarios qué pasa con ese ventilador es como que siempre he tenido esa duda la he preguntado de hecho en reuniones y como que el sonido de los brillos se oye en el salón porque nunca nadie me contesta mi profesor ni directora nadie nunca me ha contestado esa pregunta y yo quiero ahora señorita señorita que me ves que me contestes qué pasa con ese ventilador entonces he hecho esto les decía que conseguí en la casa de uno de los ventiladores que bueno estaban desechando las cajas y mi esposo le pidió la caja porque necesito lo que es el calzón que es bastante grande porque acá le voy a hacer un horario a las niñas entonces me dijeron que comprar la madera con la pizarra pero las pizarras están caras literal o sea una pizarrita acá es bastante cara pero tampoco estamos trabajando así que con esto y unos útiles que compré pues le vamos a hacer el horario es básicamente lo que voy a estar haciendo hoy en pos de la escuela hoy realmente estoy haciendo muchas cosas tengo todo el área de allá llena de ropa me levanté a las 5 de la mañana estoy lavando de hecho ya estoy terminando voy por la última tanda de lavado tengo que limpiar hoy quiero batear pero bueno nada de eso va a estar en este vídeo solo la preparación de la escuela es lo único lo demás bueno nada lo común de todos los días cocinar queremos ir al parque con las niñas queremos dar un paseo de sábado pero cada solo vamos a ver la parte escolar entonces sin más muelas señores pasa dentro y nos vemos por acá señores señores obvia el reguero obvia el reguero veo estoy de limpieza por acá y tengo mucho que hacer entonces vamos a comenzar con la mochila de hana que es hija de acá ya ustedes la vieron en un video de nosotros comprando los utensilios escolares que si no viste este video pues lo voy a dejar acá o en la cajita de los comentarios entonces esta es la mochila de hana que me encanta el color rosado que aquí entre nos es una cosa súper superficial pero es una línea y para los comentarios extraños que me dejan por ahí ya saben que con mis hijas no quiero cuento como decimos los cubanos entonces la cocina le encanta el rosado entonces este es un pomito de agua que le voy a meter acá pero no voy a quitar lo que son las etiquetas y eso pero entonces el domingo lo estaría llenando de agua para que se lo lleve frito el lunes para la escuela pero bueno de momento lo he hecho en la mochila para un tema organización la casa hoy no está muy recogida que digamos entonces le quito todas las etiquetas vamos a ir pegándolos por acá le compramos este platito todo se cae muchos reguelos, pocos pasos en la mesa tenemos este platito rosa con este vasito rosa entonces vamos a echar esto acá lo voy a llevar esta es la lavadora que es muy muy rico eso es lo que pasa cuando sigues a una youtuber que es mamá 100% las cosas de la lavadora la niña se despierta y todavía está muriendo con suerte acá son como las 7 y algo deben ser ahora entonces esta es este es el cuaderno o libreta que le voy a poner a Jano a ella le gustaron los dones su mochila es de donas y realmente vino en un combo de casualidad no es que sea millonita como dicen pre que tengo dinero pues no vino en un combo la limpieta realmente costó bien barata los cuadernos acá los grandes de portaduras son los que son caros estos me costó bastante barato y como comprar los 20 cuadernos nos hicieron una rebaja entonces esta es la de Jano y debe llevar una servilleta de telos o toallitas entonces por acá por supuesto es rosa le compramos esto que lo compramos en el super porque era un paquete que traía 3 ven este paquete que traía 3 son paños normales de limpieza pero ahí arriba va a servir y son bastante pequeñitas no son tan grandes son de fácil lavado y tal entonces esto acá esta es la cartuchera de presupuestar rosada señores y acá entonces el maestro nos dijo que mandáramos dos lápices acá le mando una goma de borra y un sacapunto entonces todo lo que va a llevar el mes a la escuela ya cuando lo manden a pedir otra cosa pues se busca de las cosas que compre a ver si está todo entonces eso es todo lo que lleva el lunes a la escuela la niña para el que no sabe para el que no sabe yo las anoté en una escuela a tiempo completo donde les dan desayuno me dijera cosa que me quede así porque en ninguna escuela en Cuba dan desayuno creo que en los círculos infantiles y es un desayuno un poco no es un desayuno vamos a decirlo así pero bueno dan desayuno, almuerzo y creo que una merienda en la cara entonces pues nada para la economía genial totalmente que sea así y otras mamás me han comentado de que en esa escuela dan muy buena alimentación por así decirlo entonces ya terminamos con la mochila de Hannah ahora vamos a pasar con la pulga señores esta es la mochila de Hannah Victoria para el que no conozca nosotros le decimos cariñosamente la pulga a la vicky porque no se está quieta literal no se está quieta entonces acá vamos a sacar todo lo que había de las cosas que conocemos y eso y vamos a entonces a mandar lo que lo que pidieron en la escuela conocimos al maestro de Victoria ayer viernes fuimos a la escuela y lo conocimos nos pareció una persona bastante agradable y bastante fuerte de carácter porque lo digo así señores porque Victoria necesita una persona fuerte de carácter ella es complicada para seguir órdenes entonces estoy muy alegre y muy feliz porque espero que este profesor no se deje engargarse porque en Cuba pasado que ella es una niña bueno sigue siendo una niña muy muy pero muy habladora muy inteligente tiene un léxico rico que enamora a los profesores y maestras entonces al final Victoria hacía literal lo que le daba la gana en la escuela desde que no se sentaba en su silla se sentaba en la mesa de la profesora y entonces como que si un profesor que sea tendrá tenga empatía con los niños está bien pero la preocupación mía es que al final siga haciendo lo que le dé la gana espero que no espero que este profesor sea un profesor nos pareció que sí que tenía un carácter bastante fuerte y que no se dejen engatusar por la Vicky porque ella se detiene con todo y entonces ella se cree jefa entonces esperemos que acá en Uruguay en la escuela no pase lo mismo y que sea una persona que tenga manos dura con ella por así decirlo que sea una persona que no se deje engatusar ya después del primer día les diré porque el problema es que ella cae en gracia y entonces es el problema yo ayer lo conocí y entonces nos dio la mano a mi Ernesto y en un momento nos dio la mano y por poco por lo menos le digo mi me ha sentido pesado pero me parece una persona bastante agradable ah nos faltó esto miren compramos estos dobles no son de los mejores nos costó bastante barato compramos dos uno para cada uno porque digo que no son de los mejores porque estos dobles no se pueden doblar porque se rajan pero la jugales duró bastante entonces le compramos una cada una ya sin caso de que se estropee y manden a buscar otra una ya compramos otro tipo espero que dure bastante sé que lo barato sale caro pero ahora aún no tenemos una economía bueno no tenemos una economía lo que tenemos son ahorros que no es lo mismo y entonces bueno este fue el que conseguimos a ella le encantan los niños que son estos bichafraglitos de acá de hecho tienen un lío tremendo con ellos y mira se nos olvidó ponerle doyles a Hannah díganme si acá le dicen doyles o tiene otro nombre esto es lo que se pone debajo del plato para comer entonces no se nos olvidó ponerle este rango así que fue así cosa que se nos olvidó ponerle a Hannah es otra segunda toallita que viene siendo una toallita más personal para en caso de que bueno las dos son alérgicas y tienden a mosquear por la nariz a tener agüita en la nariz entonces esta toallita la otra sería para el comedor para el tema de alimentación se caerse las manos se caerse al hospital y esta sería por si tienen gripe o si les da alguna coliza o algo entonces nos faltó la dejan ella está por acá bueno eso lo voy a poner de U2 creo que está acá ahora lo miren acá está acá ella le escondió ay dios mio olibu estás acabando con mi carrera artística escogió esta que es de la LOL rosada y morada y entonces de nada vamos a ponerse en la mochila que esto si ya es más personal de ella bueno las dos son personales pero esto es para conciertar solita entonces la vamos a poner acá y acá y acá no falta más nada ah quisiera bueno quisiera no ya después creo que no compré ningún marcador permanente pero lo voy a comprar porque quiero rotular o sea marcar todas las cositas de la niña platos, vasitos para que ellas mismas sepan y bueno no sé, no sé realmente no sé cómo son las escuelas acá todavía escriban en los comentarios y ustedes saben que siempre les digo que escriban en los comentarios que somos nuevos acá y cualquier comentario por muy extraño que parezca hasta los malos comentarios a mi me sirven siempre de algo y como información miren esto les encantó esto les encantó, estos son llaveros pero los usamos para envejecer las mochiladas y que ellas son hembritas y con un poco de economía que tengamos no querían mandarlos a la escuela como que con cosas feas y gracias a dios acá hay precios para todos estas mochilas nos costaron bastante baratas a pesar de la cantidad de muñequitas que tienen porque estaban caras pero caras, caras, caras la compramos en la feria el domingo creo que eso está en el video de la compra entonces vamos a preparar la vicky escogió el mismo color de jarrita escogieron su jarrita y escogieron su jarrita vamos a quitarle todo lo que hacen etiqueta es platico morado no había amarillo la vicky es cardíaca al amarillo al amarillo señores en realidad le gustan todos los colores pero bueno el que más le gusta es el amarillo esta es la mochilita de ella ven es parecida en colores a la otra pero tiene muchas rayitas y tiene unos vestillos de amarillo pero no se ven en el video creo que casi no se nota no, casi no se nota pero tiene vestillos de amarillo entonces platico amarillo no había era rosado, azul y morado entonces nada este es el vómito de la vicky este fue todo el amarillo que pudimos conseguir no es amarillo del todo todavía no suena como un naranja pero a ella le gustó ella dice que es amarillo y ahí le dicen que era amarillo vamos a quitarle lo que es el protector este yo solía dejar realmente he solía dejar pero diga bueno déjame que dice que hay que quitárselo pues se lo quitamos ven tiene 800 mililitros 27 onzas esta bien miren ven también nos costó económico había unos mientras más muñequitos más caros más caros eran estos sí mientras más muñequitos no sé muñequitos de disney de pop patrol cosas por acá le voy a poner así de los muñequitos que amo son pomos bastante caros botellas como dicen acá que le dicen botellas de agua pero no nosotros son pomos estos pomos de agua costaron bastante barato bueno entonces de vicky igual lo meto en la mochila pero puedo sacarlo el domingo para llenárselo de agua y que esté toda la noche en friéndose para que tengan agua fría por lo menos gran parte del día les decía porque mucha gente bueno yo entiendo y sé más miedo por dónde van los tiros en tema comentarios señora las puse en una escuela a tiempo completo a pesar de que no tengo trabajo porque cuando hay el trabajo no puedo cambiar la escuela y entonces siempre estamos expectantes de que aparezca el trabajo tanto mío como el Néstor y que podamos estar con la seguridad de que están en la escuela y poder trabajar que realmente nuestra única preocupación en este país sea el trabajar y generar ingresos que después todo lo que venimos vivir felices tener que dar ingresos y no preocuparnos si se va la luz si se ve el agua si hay que hacer la fila para la bombona de gas si hay que y tal no la como le dicen ustedes acá todas esas preocupaciones están allá señores del Cuba y entonces nosotros realmente eliminamos todas esas preocupaciones y entonces la preocupación número uno ahora es conseguir trabajo señores que nunca he dicho esto pero suscriptores querido amigo que me ves desde tu pantalla desde tu celular desde tu laptop desde cualquiera de estas plataformas que nos vean si sabes o conoces de alguien que está empleando para lo que sea vaya ni nada de montar a nadie ni nada ¿no? ni nada que tenga que ver con con humo ¿eh? ninguna un trabajo extraño de esos que nos llamen o nos escriban por Instagram se los vamos a agradecer si saben de algún trabajo de donde por el momento no pidan cédula porque aún no tenemos las cédulas pues bienvenido sea y a un suscriptor Carlos si me ves muchas gracias hizo el favor de nosotros nos conocimos en persona casualmente lo conocimos acá en su live él se acercó a nosotros obviamente porque es imposible saber quienes son todos mis suscriptores disculpen y nos hizo el favor de eh unir a su cuñado con mi esposo y su cuñado entonces que trabaja en ventas que si me estas viendo igual te mando besos y gracias te doy las gracias se llevó a Ernesto durante todo un día en este video él trabaja en ventas como le decía y conoce muchos locales y Ernesto tuvo la posibilidad de dejar su currículo en todos estos locales que visitaron y eso realmente fue de mucha ayuda la verdad entonces vamos a ver a ver a la vez que le vamos a poner es la libretica que es parte de ahorita les voy a enseñar todas las libreras realmente me encantaron los diseños realmente yo repito muchas moletillas tengo muchas moletillas pero bueno en Cuba las libretas o cuadernos de los niños son feos por así decirlo son es una tirada rápida una tirada bien rápida no tienen ningún diseño no tienen este brillo ni esta calidad son libretas de muy mala calidad y hasta el tema de que las hojas se vayan es complicado y acá estoy muy contento realmente estos son a pesar de ser de los cuadernos baratos señores tienen una calidad impresionante esto esto me encanta miren miren lo que son las hojas hojas blanquitas vaya me encantó esto aquí tiene las especificaciones eh cuantas hojas son el tamaño de la hoja esas cosas son importantes a ver entonces le vamos a poner a Vicky este cuaderno que tiene animalitos porque dice ella que va a ser determinada entonces yo creo que yo la va más casada a Vicky cualquiera esto es acá lo voy a poner en la dieteta y la cartuchera de ella igual me pasó lo mismo no encontré de esta cartuchera que realmente nos costó bien barata no había amarillo entonces vamos a hacer acá muchas cositas que había encontrado y vamos a sacarlas de acá no le había no había amarillo entonces nada ella escogió esto bastante pegadito en el en la parte esta del cala de colores que es naranjita y acá igual le puse dos lápices una goma le saca punto y ya entonces ahora quedaría echar lo que es la toallina que le vamos a poner esta que no es amarilla pero es brillante le vamos a poner esto a ver acá aquí le vamos a poner esto igual del paquete ese que compré que trae tres toallitas tres repasados y esto entonces sería para el tema alimentación entonces ella escogió a ver que este sería igual por si le da alergia y tiene alguna secreción por la nariz pues este que es un muñequito también señores hay muchos muñequitos entonces le puedo encontrar estudiarse más personal así que lo pongo delante entonces entonces creo que ella ah ya se mopedada no es doble igual ella también tiene que llevar mira no le quiten al doble a ver vamos a ver el otro doble si no tiene que quitarse entonces vamos acá a apoyarle para acá no sé si se lo doblan esta nueva que no voy a que lo sacamos también pero no se fue y acá no se iba a hacer ni nada ay señora disculpen que vaya minimizando la voz pero cuando me pongo a entretenerme como que bajo porque estoy hablando conmigo mismo entonces no para acá no es costrino liguitas liguitas de pelo liguitas vamos a ver si con una liguita de estas funcionan vamos a ver si con una bandita de estas que son de pelo que no las recomiendo para nada comprárselas azulena para el pelo porque parte el pelo pero vinieron en estos que compre que trae unas gomitas para el pelo y esto pero esto parte el pelo vamos a ver si acá sirvió que esto se va a poner a cada lado para no meter la mano en buena agua como decimos nosotros y rodar eso no vaya a ser pesante no agua entonces ya quedó espero duro de que les cuelga vamos a ponerlo para acá y hacerle lo mismo al dejado y dale esto que no me pego por suerte trae un montón de liguitas de este paquete pero les decía esas ligas no son buenas pero parten pero el pelo muchísimo muchísimo y también que hagan pelo o sea de partir 70 hasta acá vamos a la pachuchera esto acá y otro lado se trata que va a terminar con victoria vamos a la pachuchera vamos a poner esto bien el debido de este bichito que está acá que no es amarillo pero a ella le gustó a ella le gustan todos los colores ese con amarillo pero realmente le gustó todos los colores entonces nos recomendaron comprar estas pequeñitas porque dice que los profesores acá mandan los deberes en este tipo de de agendita más pequeña entonces le compramos una cada una aunque el profesor de la niña muy pequeña Dan nos dijo que por el momento él no iba a mandar tarea a la casa o de vez entonces vamos a botar esto por acá ya entonces ha sido todo en cuanto a la preparación de las piezas mochilas ya están preparadas las mochilas y luego quiero ver lo que es eh me quedo en el aire señor porque es que tengo una cantidad de trabajo de hoy hoy tengo que editar hoy tengo que subir un video tengo que terminar de limpiar que no he pesado pero bueno tengo que limpiar la casa tengo que terminar de lavar eso sí aun la lavadora está lavando yo pensando que ya había terminado pero no y entonces no ven ustedes no ven desde ahí pero el suelo está de papeles recortes cartones entonces quiero terminar el horario hoy el calendario que ya me ha dado que es algo parecido a esto que tengo acá las que tengo acá esto es mi organización y la tengo que estar en la pared pero ya esto es el mes que ya se acabó y necesito una para este mes entonces lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar un poquito no sé dos meses en el caso para poder tener todo bien organizado en cuanto a las niñas que no se volvían a dar a la escuela que si aparece el trabajo no cumplen las dos cosas muchos años cuando uno es mamá y tiene ya preocupaciones de trabajo y tal que es ay dios ojalá que consigamos trabajo este mes ojalá realmente es algo que le pido todos los días diositos cuando pongo un pie en el suelo pero bueno no quiero que cuando empiezo a trabajar o sea lo que sea me conspire el trabajo con la escuela y se me pide una actividad entonces lo que he dado es que todo lo anoto acá lo que falta si subo videos si te vas a subir short si las cosas tampoco quiero dejar el canal de youtube esto va a seguir trabaje o no trabaje va a seguir esto me encanta y también a largo plazo a largo plazo disculpen es una fuente de ingresos entonces acá esto todas estas nóticas y cosas significan algo y lo que hago es para que no se quede nada en el aire ni nada olvidado todo de la compra la escuela voy a ponerlo ahí ya yo lo hago con ayuda de esta agenda que me traje de cuba esta agenda de acá me traje de cuba vi una muy parecida en la tienda ayer que me encantó pero bueno eso será más adelante porque todavía tiene bastantes obras y una segunda agenda que ya es en el portafolio tengo una segunda agenda más el calendario de la paris yo soy una chica agenda y de calendario para que no se olvide nada y aparte de eso tengo mi calendario en el teléfono yo bueno no se lo enseño porque estoy grabando con el teléfono hoy estoy grabando con el teléfono porque dejo entre las actividades voy a sacar unas tomas y unas grabaciones que hice de la cámara entonces la cámara está sin carga tengo que tocarla para hacerlo una serie de actividades por eso es que me quedo así a veces que no quiero que se me olvide nada o sea estoy aprovechando y grabando junto con eso estoy planeando en mi cabeza quiero ver si saco más tarde lo que quiero cocinar para hoy les voy a enseñar la biblioteca vamos a poner esto en el putacón pero ahí no va a estar todo el día esto lo voy a poner en el cuarto lugar si yo siempre estoy inventando esto es un proyecto que estoy haciendo para poner caso a las calientes y tal eso está ahí ahora por el momento son los cables re 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 cosas que voy a quitar la lacto que es con lo que trabajo por acá edito por acá subo videos y tal bueno junto con el teléfono el teléfono son demás editos y por acá van a estar todo mi maquillaje que pasa que no tenemos cómoda en el cuarto no tengo mesitas de noche ni nada y tengo muy poco espacio entonces acá tengo todo mi maquillaje de esas cosas de ahora bueno que estaba preparando los mochiles en la escuela en la pared tengo lo que es mi organizador con los stickers con colores y tal de actividades tengo esto que me traje de Cuba mirenlo ahí esto me encanta me lo traje de Cuba es Martí que es nuestra postal que bueno espero que lo conozcan la bandera y bueno su caballo acá está esta postal que es el Capitolio me la traje de recuerdo porque de hecho es un lugar icónico que me encanta de Cuba esta bandera que lleva conmigo mucho mucho tiempo desde que estaba yo en el tres universitario ya hace ha llovido yo tengo 33 y estuve en el pre cuando tendría 15 16 años o sea que lleva bastante tiempo conmigo y la llevo desde entonces acá están mis collares que bueno yo pertenezco a la religión yoruba y estos son mis collares de religión ahí están se los muestro con algunas medallitas que bueno ahí está una de las medallas mi abuelito falleció y de las cositas de él mi abuela le dio a cada familiar alguito de recuerdo y a mí me tocó una medallita y entonces está acá en esta bolsita es mi medallita de la suerte entonces por acá tengo esto que me encanta porque yo veo el futuro en los snipers no mi futuro pero si el futuro de los demás y soy bastante buena así que si quieres que te lea el destino escríbame en los comentarios no señores no me escriban en los comentarios que ese trabajo no me gusta se me da bien pero me agota jajaja entonces pues nada este es mi pedazo señores este es mi espacio espero mejorarlo esta fue una mesita que me compró Ernesto y la mira la cuca buenos días buenos días entonces esta fue una mesita que me compró Ernesto es como de una maderita no, de unas piedras de unas piedras viva entonces tiene unas patas y él ahí atrás me lo ancló a la pared o sea que está fijo los niños pueden venir y apoyarse que no se cae nosotros le hicimos o sea lo que me parece les voy a dar una mirada rápida de como está el suerte suficiente que estos niños tres entonces les enseño el combo de libretas vamos a poner esto acá se me sale una boobie no se me sale una boobie que hay que hacer de 100 entonces compramos esto que son los cuadernos compramos salieron como en 23 pesos creo que era ya sabemos no me acuerdo por ahí y como compramos 20 o sea esto viene un paquete sellado compramos los 20 pues nos salió mucho más barato porque los rebajaron o sea si compras una buena cantidad acá se estila mucho eso una cosa que me encanta de Uruguay es eso que me imagino hay un resplandor acá vamos a apagar la luz apagar la lucecita que apareció bastante es esta? si es la de media la de media nos seguimos viendo ah ya el resplandor no es la luz es la venta vamos a ponerlo acá entonces una cosa que me encanta señores del mundo real no vamos a decir de Uruguay sino del mundo real es que si compras varias cosas pues te rebajan o sea mientras más compres más rebajan puedes obtener o beneficios en una compra eso me encanta eso en Cuba no existe entonces miren las libretas esta libretas no cuadernos te dicen cuadernos pero bueno me ven personas de todos lados así libretas o cuadernos trae esta que me encanta esa es mi favorita esa es mi favorita esa es la que te puse en la mochila trae este otro diseño ven que es que los diseños son tan lindos me encantan yo les iba a poner forro a las libretas pero creo que no porque con este diseño no haría falta forro lo que tal vez si les ponga un ailito para proteger este este diseño eso sí entonces están estos de acá que son las dos animalitas lo que pasa con este combo es que no trae la misma cantidad o sea no trae la misma cantidad de libretas con el mismo diseño son 20 libretas pero diseños mi 4 de una contra el otro miren esto que cosa más bella una casa en el árbol esta me encantó yo quería una una casa del árbol que sembra una casa en el árbol y entonces tenemos esta acá que me encantó porque la veo muy infantil muy de cuento muy de cuento infantil entonces tenemos los aliens esta otra que es de aliens esta muy bonita me encantó muy colorida con mucho amarillo según Vicky yo creo que en la escuela nos van a enseñar sobre el espacio si van vas a aprender bastante mamá vas a aprender bastante y si sabes no puedes callar y escuchar se te va a pegar todo lo que diga el maestro ok entonces esta esta otra que es de dinosaurio a Victoria le encantó y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente dependiendo de la cantidad de materias que le manden pues voy a escoger un diseño que sea por ejemplo vamos a poner un ejemplo Victoria le pondría todas las que son de dinosaurio para ello a la hora de revisar libretas si señales yo reviso libretas no se si eso se estila en el mundo entero pero yo soy de las que cuando venía a la escuela hay como una pausa donde ellas meriendan donde ellas se ponen a jugar con sus juguetes a toquetear los juguetes parece que los extrañas y después hay una pausa entre ese momento y el momento de la cena donde yo cojo las libretas o los cuadernos y los objetos a ver que hicieron a ver si hay algún dibujito por ahí de que estaban entreteniendo si no estaban atendiendo a clases y eso o alguna tarea eso es lo que veo diario con las niñas cuando digo acá igual no voy a quitar ese esas rutinas porque considero que es importante tener esas rutinas mamá que me ves si trabajas y no tienes esas rutinas yo te la consejo hace la diferencia el revisarle los cuadernos y las libretas la mochila a los niños cuando vienen de la escuela hace la diferencia del oscuro te vas a acordarte jajaja jajaja entonces bueno ya esto fue sábado señores vamos al domingo jajaja jajaja mira la Kuki ay señores miren la Kuki miren la Kuki está llevando un pijama jajaja jajaja se acaba de levantar es como tienes esos pelos pero bueno esta es más fácil de peinar esto tiene el pelo mío mismo pelo pero la otra no ahora tiene el pelo muy creyente entonces luego vamos a ver si le compramos una crema de peinar para poder hacerle peinados bellos para ir a la escuela que eso también hace la diferencia mamá que me ves peina a tu nene ponle bastante colores en el pelo alegría que eso les cambia el día y los hace hacer amigos aunque creas que no si tiene que ver entonces nada pues sigan por acá mañana 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 Gracias por ver el video.